¡Oh, eso no se ve bien! ¡Oye, chica! ¡Estoy haciendo ejercicio! Ok, espera. Inclinare un poco esta cosa. Bien, ¿qué sucede? Bueno, Marco abrió muchos portales con las tijeras y una de ellas se ve así. ¡Ay, no! ¡Eso es malo! Sí, es lo que pensé. Ese portal rojo es de jicapú. Debes mantenerse alejada de ella y si te preguntas, no le digas que yo te di esas tijeras, ¿de acuerdo? Espera, pensé que esas tijeras te las había dado jicapú. Bueno, sí. Dejó las tijeras en el baño de Rebo Nubes y a lo que sucedió fue que yo me las llevé, así que sí, básicamente son mías. ¿Qué? No, Pony, eso es robar. Ah, estoy casi segura de que eso es encontrar. ¿Entonces Banjo está en problema? ¿Sabes qué? Ya lo habrá liquidado. Esa chica jicapú está muy loca. Ay, no. Bueno, te hablaré luego, amiga. ¡Adiós! Voy a buscarte, Marco. Oye, cuidado. Lo siento. ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, ahí viene! ¡Salta! ¡Oh, no! ¡Ya verá! ¡Ay, ya! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Oh, no! Y todo termina aquí. Dieciséis años. Muchos clonios. Parece que pasaron rápido, pero... Finalmente te encontré, jicapú. Sí, soy jicapú. No hay más clones, así que... ¿Quién es un pequeño ahora? Ahora debes apagar mi llama. Escapaste de mí en las llanuras explosivas de Flender. Luego, cuando perdí tu rastro en la niebla de zona del jamás, creí que nunca te encontraría. Después de pasar unos años infiltrado en un claustro de monjes, adquirí algunos textos ancestrales que me condujeron hacia los sabios dimensionales, quienes me enseñaron a traducir su idioma. Luego, fue solo cuestión de sobrevivir al bosque de la aflicción y terminar justo frente a tu puerta. Nada mal para ser humano. Te las has ganado. Siempre te subestimé, Marco. ¡Jicapú! ¿A dónde está Marco? ¡Starr! ¡Suéltame, hermoso extraño! ¿Cómo sabes mi nombre? Soy yo, Marco. ¿Ves? ¿Marco? Marco. ¡Ay, Star! Tengo tanto que contarte. Aprendí a pelear con espadas. Luché con un ejército de osos-lobos. Viajé en el globo aerostático. Y luego hice jet ski sobre unas cataratas. ¿No es genial? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira esto! Me llevó 16 años, pero me gané estas tijeras. Espera, ¿16 años? Solo faltaste en la Tierra unos 8 minutos. ¿8 minutos? Sí, al que te decirte que el tiempo pasa de otra forma en esta dimensión. Lo siento. ¡No, no, no, no! ¡Esto es bueno! Quiere decir que no te perdiste nada en la Tierra. ¡Vamos! Usa tus nuevas tijeras y vamos a casa. Sí, sobre eso. No creo que vaya a regresar. Resulta que me gusta mucho mi nueva vida. Tengo mi espada, mi ciclo dragón. Puedo ir de paseo y disfrutar de una aventura cuando me da la gana. Es el viaje, ¿sabes? Sí, ese ciclo dragón es muy cool. No, espera, espera. ¿Qué hay de tus padres, o de tus amigos, o de mí? No me mires a mí. Esas son tus tijeras ahora. Puedes volver cuando quieras. Oye, cuida a Nachos en mi ausencia. Está en buenas manos. Adiós, Bubú. Bueno, vieja amiga, me diste grandes desafíos todo este tiempo. Tú también. Eres muy cool. Gracias. Adiós. Adiós, Capú. ¡No me llames así! ¡No me llames así!